Hoy aprenderemos sobre las abejas, unos insectos muy importantes para la vida en nuestro planeta. El hogar de las abejas se llama colmena. Bienvenidos a su colmena. La colmena está formada por muchas celdas hexagonales, formas geométricas de seis lados. En la colmena viven tres clases de abejas. La abeja reina... ¡Hola, Madame la Reina! Los zánganos... Y las abejas obreras. Las abejas son muy organizadas y viven en comunidad. En cada colmena viven aproximadamente 50.000 abejas. ¡Qué interesante! Ya viene Ziggy y el tranvía del zoológico. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!